Música Domingos domingales, esperando a que el día pase Sentado bajo un árbol, en un parque Tardes de ayer, olvidándome en un recuerdo Más que un perro alambre, un pídele grande, compañero de viaje Sí, esperamos que el día pase Sí, esperamos que el año se me alcance Me busqué, me busqué, me perdí Me permití, haz que el cielo cambie, vive el viaje Sí, esperamos que el día pase Sí, esperamos que la noche me atrase Sí, esperamos que el día pase Sí, esperamos que la noche me atrase Música 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 Música